era sobre la firma de los acuerdos de paz en tres años, nada más, ¿verdad? Y él volía decir que los acuerdos de paz son muy buenos porque trajeron el fin de la guerra, pero no han agarrado, decía él, las causas de la guerra, y eso hay que trabajarlo. Bueno, yo creo que las causas de la guerra fueron la falta de libertades que existía y la falta de democracia, pero también otras que fueron muy importantes eran las injusticias económicas y sociales, y esas son las que se han trabajado muy poco a lo largo de estos casi 30 años, ¿verdad? Pero padre, padre, ¿hay algo de razón en todo eso? Bueno, de hecho, yo he visto algunos de sus comentarios, pero se lo pregunto para que nos cuente y nos ilustre a nosotros y a los oyentes que si hay algo de razón en esa especie de ninguneo a los acuerdos de paz. O sea, lo que pasa es que no sé si se ha ido a otro extremo, pero entonces hay algo de razón y tal vez no se puede explicar el sentido. Sí, mire, porque a pesar de que muchos han reaccionado contra el discurso de Najib hablando contra los acuerdos de paz, ¿verdad?, llamándoles farsa, etcétera, yo no creo que fuera una farsa, ¿verdad?, fueron un paso bueno, pero que no tuvo continuidad. Y la gente, precisamente, porque tuvo muchas esperanzas en el momento de los acuerdos de paz, después quedó frustrada. Y además, las conmemoraciones de los acuerdos de paz se atían en base a los firmantes. ¿Ustedes recuerdan en algún aniversario de los acuerdos de paz que se haya recordado a el señor Rivera que tanto trabajó por la paz, a Ardenal Goyo Rosa, a María Julia Hernández, a Manela García Villas, a Gerbera, a Gerbera, es decir, esta gente que trabajó por la paz, que defendía los derechos humanos, que dieron su vida, ¿verdad?, incluso por ese tipo de trabajo, eso parece que no tiene nada que ver con los acuerdos de paz, solo firmantes. Los firmantes, pues, como, y además, qué honor. Y dice, está bien, yo no estoy en contra de felicitar a los firmantes, ¿verdad?, no estoy en contra, pero que solo los firmantes aparezcan en la celebración, dice un hombre, todos los que trabajaron, y trabajaron más que los que se peleaban, los que se peleaban oyeron al fin a aquellos que trabajaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente también se da cuenta de eso, nuestra gente no es tonta, y de aquí se está utilizando, en beneficio de unos pocos, la firma de los acuerdos de paz, cuando lo que hay que trabajar es la construcción de la paz, un paso para ella fueron los acuerdos, pero hay que seguir trabajando, y da la impresión que estos se quedaron hace 30 años, afirmamos, mira qué bien, esto ha conseguido la maravilla, falso, ¿verdad?, no consiguieron la maravilla, se han dado algunos pequeños avances, es decir, la Procuraduría de Derechos Humanos es un avance, a pesar que en algún momento los políticos pusieron un delincuente al frente de ella, ¿verdad?, hace ya bastantes años, ¿cómo probabas de izquierdas y de izquierdas que tuvieron que sacar al final? Acuérdeme, acuérdeme, ¿de quién pusieron? Padre, acuérdeme. ¿Eh? ¿De quién pusieron? Hace unos años que... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un juez que tenía cuatro casos en contra de él por prevaricado y por otras cosas, lo pusieron con un acuerdo en el que estaban gente de derecha y gente de izquierda, y al final tuvieron que sacarlo, la propia Asamblea, es el único, el único Procurador de Derechos Humanos que lo tuvieron que sacar antes de cumplir el periodo corrupto, porque además empezaron algunos países a negar ayuda al país si no sacaban al tipo que les estaba robando las ayudas en la Procuraduría. Sí. Es decir, padre, hay una cosa que quiero... Este tipo de continuación de los acuerdos molesta, ¿no? ¿Cómo? Padre, quiero... Perdón. Quiero plantearle algo... Ok, bueno, imagínese, bueno, todo lo que también ustedes vivieron en la guerra, pues, los jesuitas y todo, creo que sí, o sea, el momento no fue fácil y cada quien lo vivió en su dimensión, y ahora con ese grito, como usted decía, de prohibido olvidar, pues, obviamente, nos damos cuenta de la sensibilidad y del drama que fue la guerra y que al final se logró detener, pero, vaya, más allá de eso, de todo lo que hemos oído, o sea, ¿cómo se puede generar armonía? O sea, o cree que a propósito se está generando una... Eso, que no hay armonía, que haya una división, vaya, usted dice el presidente, pero hay otras voces también, o sea, ¿quiénes están generando ese problema? ¿Y qué es lo que deberíamos, desde su punto de vista, hacer? O sea, porque nos estamos peleando incluso en Twitter y en los amigos con diferencias, o sea, no hay armonía, y eso es lo que usted se refiere, hay que buscar esa armonía, ¿y cómo? ¿Qué propone? Bueno, yo creo que un aspecto importante es tener proyectos claros de país, ¿verdad? Y proyectos no solamente claros, sino transparentes, evaluables, a cierto tiempo, debatibles, que la gente lo debata, y que se vean resultados. Es decir, yo sí creo que cuando ha habido algún tipo de proyecto, la gente se alegra y está contenta. Y miren, siempre en los debates puede haber exageraciones o lo sea, pero en la prohibición de la minería metálica en el país, ese fue un buen paso. Costó trabajo, ¿verdad? Incluso las compañías mineras hicieron unas propagandas muy fuertes en los medios, acusando de ignorantes y de otras cosas, a quienes trabajaban en contra de la minería a cielo abierto que querían iniciar en El Salvador, ¿verdad? País con problemas ecológicos fuertes y muy pequeño y con un solo cauce fluvial, el EMPA, y que una minería de cielo abierto podía crear graves problemas. Bueno, cuando al fin se fue entrando en razón, izquierdas, derechas, empezaron a ver la razón, se empezaron a discutir con seriedad, se prohibió la minería metálica, y bueno, la gente estaba contenta, ¿verdad? Decía, miren, esto es lo que hay que hacer. Es decir, pues no es un proyecto pequeño, ¿verdad? Una sola cosa, pero en el que se avanza, y entonces la gente dice, hombre, hemos discutido, algunas veces se nos pueden haber ido las palabras un poco más allá, pero hemos caminado hacia un objetivo justo. Ahora a veces da la impresión que se pelea por pequeñas cosas o a veces por cosas más grandes sin objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de siempre? ¿O cuál es lo objetivo? Bueno, creo que se le está yendo la internet. ¿Cuáles son los sueños que ahí están en las dificultades? Ya deben de haber comenzado las clases en la UCA porque se le está bajando la potencia de su internet y se vio un poquito cortado al final. Ah, sí. Bueno. No, pero creo que ya, Chomito, avísame si ya está la señal. Ya, ya está. Ya estamos, ok. Pero mire, pero lo que usted dice, a veces parecería que nos peleamos por cosas irrelevantes o sin sentido o sin objetivo, pero entonces cree usted que no hay una armonía, ahorita una armonía social que sí se está discutiendo. Vaya, imagínense, no se pudieron poner de acuerdo en una ley o en una legislación o en un decreto para manejar el tema de la pandemia, por ejemplo. Vaya, imagínense el nivel de discusión hasta donde llegó que al final todavía, todavía, no sé cuántos meses después están, ahora el decreto ya se publicó, no sé qué va a pasar, pero cree que no hay una armonía social y, por supuesto, armonía entre la clase política o las instituciones, padre. Sí, hombre, fíjate, lo que dices es muy real. Tenemos una pandemia que está afectando a una enorme cantidad de gente, bueno, que nos afecta a todos, ¿verdad? De una manera u otra, porque incluso los no contagiados estamos sufriendo muertes de gente que conocemos, amigos, preocupación, etcétera, ¿verdad? Es decir, y que no haya posibilidad de una ley de conjunto, que no haya participación sistemática, no solamente de quienes están en el trabajo del Ministerio de Salud, sino también de la sociedad civil y del colegio médico y este otro tipo de dones que abarcan pensamiento, que abarcan buena voluntad también. Es decir, el más debate, más acuerdos, el que tengamos una ley lo más decente posible, se va a venir la, en esto no somos el único país, ¿verdad? Pero se va a venir la vacunación. Ya en algunos países está protestando la gente porque no se está conservando el orden que en principio se dijo y está diciendo que debía haber una ley que regule los tiempos, las edades y el proceso de vacunación. Eso lo están pidiendo en algunos países, en España, en otros, porque hay gente que se está colando. Bueno, eso es algo que hay que también hablar entre todos y decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuáles van a ser los platos? Tener algo preparado, ¿verdad? Da la impresión que vamos a llegar a la vacunación y va a haber unas disposiciones, unos se van a colar, otros van a hacer lo que quieran. No sé. Yo creo que es bueno prevenir las cosas, dialogar y llegar a acuerdos. Entonces, es lo que no se hace. Yo creo que ha habido, desde el principio, digamos, de este gobierno, una tendencia un poco fuerte a empujar lo que este gobierno piensa que se debe hacer y a empujarlo más allá de los procedimientos de diálogo que serían necesarios. Probablemente hay también una cerrazón muy fuerte de parte de otros sectores. Quieren hablar un diálogo más cordial y ponerse de acuerdo en algunos aspectos, etcétera, ¿verdad? Fíjate, el tema de tener toques de queda, de tener controles de salida de casa, etcétera, se ha dado en todos los países. Aquí se dio de una manera. La asamblea quería que, bueno, que se legislara y tenía razón en que es necesario que haya una ley cuando se restringe la libertad de las personas. Pero ambas partes debían ser conscientes de que es necesario un cierto control de la situación. Y estos espectáculos que vemos de fútbol, todos apiñados ahí, no son buenos para impedir el contagio, ¿verdad? Es decir, las fotos que han salido de los partidos. Entonces, una ley que regule y que se cumple es necesaria, ¿verdad? ¿Cómo no ponerse de acuerdo? Pues no sé cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo. A eso quería aterrizar entonces, o sea, necesitamos un acuerdo de paz, dice usted, o sea, porque no hay armonía, entendería. Pero entonces no sabe cómo nos vamos a poner de acuerdo. O sea, no ve luces de poner, o sea, ya dice que no hay una intención de diálogo por parte de las autoridades. Entonces, está difícil, ve una falta de armonía. Este día es más fácil hablar. ¿Quién debería dar el primer paso, padre, para ese diálogo, para esa armonía? Bueno, yo siento que al gobierno, que es el que le toca la ejecución de medidas, en el caso de la pandemia, es el que le toca la ejecución de las medidas preventivas, las medidas de salud, etcétera, él no sería el que debería dar el paso. Hay algunas cosas que le están haciendo bien, tampoco hay que criticarles todo. Por ejemplo, el hecho de que llevan las medidas a la casa, en fin, digo, hay buen sistema de atención al que se declara con síntomas de COVID, ¿verdad? Y la mayoría se cura en casa, en este momento. Pero, con todo y eso, es decir, hay otros aspectos, el de la legalidad, por ejemplo, que sí yo creo que es el gobierno el que tiene que dar el paso de decir, bueno, ¿qué quieren ustedes? O, ¿por qué no llegamos a este acuerdo? Es decir, ustedes dicen esto, yo creo que es necesario también esto otro, discutámoslo. Yo creo que tiene que haber algún tipo de acuerdo y de saber ceder, ¿verdad? Porque ambas partes tienen que ceder un poco. No se trata de blanco y negro. En salud, hay temas que son importantes, pero también hay otros temas que son importantes, como es el trabajo, como es el que la economía siga sobreviviendo, etcétera, ¿verdad? Es decir, entonces, hay que combinar ambas cosas y uno puede hacer más énfasis en una, otro más énfasis en otra, pero al final hay que llegar a un acuerdo. Pero vaya, pero ¿qué le responde a la gente que dice lo contrario? Y dice, ¿cuál falta de armonía? Si el presidente tiene una aceptación, una calificación buenísima. Ahí estaba viendo una encuesta, bueno, las encuestas, de hecho el Instituto Educa presentó una ayer, yo me imagino que le pasan copias siempre al padre de Tojera, pero lo que le iba a decir es que el presidente casi sale con ocho puntos y algo de aceptación. Vemos otras encuestas donde dice que el presidente es el más popular en toda América Latina o del mundo, no sé, aquí vemos que pues tiene una, el partido que representa al presidente tiene una gran aceptación. O sea, que la mayoría está contenta, padre. Entonces, ¿cómo podríamos, por eso dice, y por qué hablan de que no hay armonía si la gente está contenta con el gobierno, la gente, usted dice, nunca le habían dado nada y ahora le han dado. Entonces, la gente en general está bien, piensa que se está manejando bien el rumbo del país a través del gobierno, padre. Bueno, es decir, yo creo que este tipo de cosas no implican que no haya armonía, ¿verdad? Es decir, la gente estaba diciendo que creía en la democracia y el FMLN parece que no creía en la democracia en aquel entonces, ¿verdad? O lo acusaban de eso, es decir, había una mayoría de gente que pensaba de una manera, pero no quería decir que estuviera todo tranquilo. Al revés, estábamos en guerra, ¿verdad? Es decir, había otra gente, el rumbo era muy difícil en aquel momento de determinar, pero que no estaba de acuerdo con algunas cosas. Yo creo que Nayib ha tenido un gran arrastre porque ha acumulado la ciencia tradicional salvadoreña que no conseguía resolver los problemas económicos y sociales. Pero yo creo que para resolver los problemas económicos y sociales, Nayib tiene que discutir un poco más los temas con la academia, con la política, es decir, con otra gente, es decir, ser claro en lo que quiere, ¿verdad? Eso es evidente. No solo recoger el enojo de la gente contra lo que no se ha hecho, sino también tener claridad en lo que se va a hacer. Lamentablemente, la pandemia ha obstaculizado cualquier proyecto de desarrollo un poco más amplio, ¿verdad?, que pudiera tener el país. Pero también el manejo de la pandemia, aunque ha habido mucha publicidad de lo positivo, pero también ha habido cosas negativas que son reales. Entonces, conviene dialogar más, ¿verdad? Yo no digo que sea malísimo un sector o que todo el otro sector tenga la razón, pero sí hay problemas. El tema del modo de entender la democracia también es importante, ¿verdad? Es decir, cuando entró en la Asamblea, pues sí también tuvo su apoyo en la entrada en la Asamblea Legislativa y junto con el Ejército, pero eso no significa que sea un acto democrático, ¿verdad? Al revés, es un golpe fuerte a un sistema democrático que tiene sus dificultades, como es el del Salvador, pero que no se le puede tratar así al sistema democrático, ¿verdad? Bueno, es este tipo de cosas en las que se necesita mucho más diálogo, creo yo, aunque haya mucha popularidad y mucho apoyo al presidente, ¿verdad? Que eso, pues es real y aparecen las encuestas. Y yo lo atribuyo más al cansancio de un sistema democrático que no alcanzó a beneficiar a la gente realmente, ¿verdad? Beneficiarla adecuadamente. Si tenemos un 30% de pobreza y casi un 50% de población en situación vulnerable y solo un 20% en situación, digamos, de comodidad estable, pues evidentemente algo falla en el país, ¿verdad? Y la gente está con deseo, un 80% al menos está con deseo, de que las cosas cambien. Y se aferra a quien dice que quiere hacer cambios. Y no se fía de quienes dicen que quieren hacer cambios, pero no los han hecho durante 30 años, ¿verdad? Ese es el problema que hay en el país. A lo que hay que llegar es realmente a que nos pongamos de acuerdo para que haya cambios. Es decir, cambios reales, visibles, palpables, ¿verdad? Y a mí me da la impresión que el gobierno actual se mueve un poco más en el campo de la publicidad que en el campo de los hechos. Ese es el problema, creo yo. Usted dice, padre, que el presidente tiene que oír más a la academia y todo. Usted representa a la academia, ¿verdad, padre? Es representante de la academia, de la UCA, una institución importante, la UCA. Ya se sentaron hace poco, bueno, hace poco durante la pandemia, fueron a aquella comisión y todo, pero salieron, o sea, salieron rápido de esa comisión. No, pues ahí pareciera que se había tenido un puente y que van a invitaron no solamente a la universidad, a la UCA, creo que había gente de la ESEN y de otras instituciones, pero al final no. Hubo una intención de establecer un diálogo ahí. Bueno, la quesera es que no se daba información al grupo este que estaba en esa comisión, ¿verdad? Y claro, dialogar sin información es muy complicado. Es decir, yo creo que por ahí fueron los problemas, ¿verdad? Pero si lo llaman, padre, si lo llaman a usted ahorita o algún representante de la universidad están dispuestos a seguir, pues, por lo que usted está diciendo, que debería de hablar más con otros sectores, incluyendo las universidades, en este caso, o la academia. Mire, a la hora de dialogar, yo creo que no hay oposición en la academia, ¿verdad? Es decir, lo que hay es deseo de seriedad, ¿verdad? Es decir, pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, a la UCA le invitaron a prestar un salón para un diálogo que se suponía que era entre el gobierno y los diputados, ¿verdad? Y la UCA aceptó de buena voluntad. El rector aceptó de buena voluntad. Llegó nada más la asamblea. Yo no sé si hubo o no hubo invitación al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no solo no llegó, sino que empezó a acusar a la UCA de estar de acuerdo con la asamblea para dañar al Ejecutivo y bla, bla, bla. Eso no es plan porque la UCA no lo hizo con intención de dañar a nadie, sino de prestar unas instalaciones en un lugar independiente para que pudieran hablar. Digo, eso es todo lo que hizo. Creyendo que querían hablar, bueno, resultó que ahí hubo un malentendido, etcétera. Bueno, yo creo que hay necesidad de aclararse un poquito más y que si uno se equivoca, no se equivoca o no tiene la información suficiente, tampoco es para que se le insulte y se le llame enemigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es un poco... Yo creo que ha habido un problema realmente de voluntad de diálogo. Yo sí creo que eso no ha existido. Y no digo solo en el gobierno, yo creo que también la asamblea en algunos aspectos no ha querido dialogar por el resentimiento un poco bastante natural de la entrada del Ejecutivo con fuerza militar en la Asamblea en febrero del año pasado. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchísimo. ¿Se quiere confesar el chino, padre? ¿Qué no te va a confesar? Pero cada vez que veo al Celta... Esto sería una confesión pública, ¿verdad? Si lo hacemos con Pencho y Aida. Chino, decía Chino. No, una consulta, digo, si se vienen las elecciones, las encuestas hablan de que el partido del presidente va a tener un amplio porcentaje, va a cambiar el panorama de la Asamblea. O sea, ¿eso puede hacer cambiar el nivel de crispación que estamos viendo en estos momentos? Pues ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Es difícil saber, pero tal vez teniendo... El ideal es que teniendo un poco más de poder real, la Asamblea te da poder, si tienes el Ejecutivo y la Asamblea, pues ojalá que se sientan un poco más seguros para dialogar, ¿verdad? Y para ser transparentes, etcétera. Mira, a mí me recuerda que estamos volviendo a una situación parecida a los primeros años de ARENA, cuando ARENA tenía todo el poder, ¿verdad? Porque tenía la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y a través de la Asamblea Legislativa tuvo también el Poder Judicial, porque aquel, ¿cómo se llama? García Calderón o lo que sea, pues evidentemente era un hombre plegado a ARENA, ¿verdad? Como jueves, presidente de la corte, y varios otros, no solamente él, ¿verdad? Había un buen grupo que eran muy cercanos a ARENA y que comulgaban el mismo pensamiento y aplicaban normas desde ese pensamiento muchas veces, a ver, pensando menos en la justicia que en la ideología. Entonces, da la impresión que vamos hacia eso. Pero la misma ARENA, aunque tuvo tanto poder, después vio que tenía que dialogar un poco más. No es que dialogara mucho, pero dialogó un poco más, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Es decir, porque yo la impresión que tengo es que sí se va hacia una concentración de poder más fuerte en el partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Eso sí es evidente. Después de estas elecciones, vamos a ver cómo funcionan las elecciones de funcionarios de segundo grado, que se vienen varias, ¿verdad? Es decir, primeros cinco miembros de la Corte Suprema se van a elegir ya. En la nueva asamblea, digamos, en julio o algo así, se van a elegir. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en una nueva etapa del país con más concentración de poder en un solo sector, un solo partido. Hay un líder muy fuerte, que es el propio Nayib. Es decir, vamos hacia eso. ¿Qué puede pasar después? ¿Va a haber más diálogo? Eso es difícil saber. Hay gente que es muy negativa y dice, no, al tener más poder va a ser un dictador. Otros dicen, bueno, al tener más poder a lo mejor va a necesitar dialogar un poco más porque no es fácil ser dictador y menos ser dictador durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es difícil prever, ¿verdad? Este tipo de cosas en política. Pero yo sí creo que hay suficiente, también suficiente fuerza social para que el presidente, en cuanto líder fuerte que es, tenga que dialogar un poco más con la sociedad civil. La sociedad civil en El Salvador no es muy, muy fuerte y la fuerza de la sociedad civil es una fuerza que está demasiado concentrada en el poder económico, que es un sector muy reducido, pero bastante poderoso. Pero sí yo creo que hay otros sectores de sociedad civil, aparte del poder económico, que cada vez tienen más peso, ¿verdad? Y que va a necesitar dialogar con la sociedad civil, creo yo. Entonces, ojalá que vamos hacia más concentración de poder, sí, pero que ese poder no va a ser absoluto y van a necesitar dialogar, yo creo que está bien. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Tenemos que hacer un paréntesis. Hoy el padre José María Tojeira, el director del IDUCA, ex-rector de la UCA, está con nosotros conversando. Tenemos que hacer un breve paréntesis. Normalmente tomáramos el desayuno ahorita. Le tenemos guardados ahí los recuerdos que le debemos, padre. No se preocupe. No, está bueno. Lástima que no se pueda guardar el desayuno también, porque es muy rico. Pero bueno, mire, hacemos una pausa. Aquí nos hacemos nuestros pancitos nosotros con cremita y frijoles y regresamos luego de la pausa, porque hay varias preguntas que nos quedan ahí, comentarios de nuestra audiencia. El chino le estaba citando al Celta de Vigo. Va como en décimo en la tabla de posiciones, el chino, el Celta. Sí, sí. Es que arrancó muy mal. Después tuvo una racha muy buena y perdió con el Madrid y se cayó de vuelta. No, pero ahí está el Codet. Yo creo que va a salvar al Celta. Está trabajando bien. Ha llevado a un nuevo argentino, Tapia, creo que se llama. El peruano es muy buen jugador. ¿Eh? Es peruano, Tapia. Ah, es ecuatoriano. No, no sabes qué. Peruano, peruano. 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 Ah, pero bueno, vamos a ver cómo le va con toda esa gente. Pero realmente es un buen entrenador. Eso es evidente, ¿verdad? Es decir, él le cambió totalmente el curso al Celta. El Celta, claro, es un equipo vulnerable porque tiene dos o tres buenos, pero cuando se le lesionan o se le enferman un poco, se queda con gente muy nueva, ¿verdad? Y con un cuadro débil. Él no tiene un cuadro fuerte, bien estructurado. Y yo creo que el Codet lo que está haciendo es tratar de crear un cuadro bien estructurado y más fuerte, ¿verdad? Y le ha ido dando resultado a la estrategia de juego que él está aplicando, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que... Padre, no quiere, lo oigo muy adjetivo en sus comentarios deportivos, no quiere la sección de deporte porque el chino se clina tanto y se da tanto color con el equipo al que le va que... Pues sí, mirad, pero están a la par del Cádiz, a la par del Cádiz están con el Celta, así que, bueno, porque el Cádiz... Sí, sí, están empatados casi, está el Cádiz y el Celta, sí, sí. Aquí yo veo que la gente le va más por el Cádiz, por el amor al Mágico González, ¿verdad? En mi modo, uno en eso no es tan partidario del Cádiz. De hecho, le ganamos al Cádiz, ¿verdad? En el último partido que tuvimos, pero sí, están muy iguales. En cualquier momento el Cádiz también puede estar delante, eso sí es real. Pero cada vez que vemos al Celta de Vigo, nos acordamos de usted, padre. Regresamos luego, una pausa corta, ya regresamos, ya regresamos. Pueden seguir la plática en www.penchoida.fm Ahí, si se tienen que bajar del carro o algo, en el celular sigan la plática. www.penchoida.fm www.penchoida.fm o www.penchoida.edap.com Que no esté aquí, o en Tún-In. Ya regresamos. Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitarios Somos Pencho y Aida Enjoy Aida FM. Movistar y minutos a otras redes. Movistar. Más información en movistar.com.sb. Chocomeler, la tradición de nuestra gente. ¡Vamos con Neto, Mason! ¡Mierda cumple! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos por la capital! Este 2021 llegaron los precios rojos a Walmart. Llena tu carrito de tus productos favoritos con rebajas increíbles. ¡Aprovechalos! ¡Solo en Walmart! Comienza a pagar menos. Trasladando tu crédito personal de otros bancos a Banco Proamérica. Solicita tu traslado hoy al 2513-5000. En el 2020 aprendimos a trabajar desde casa. Con las videorecetas superamos los antojos y hasta le perdimos el miedo a comprar en línea. ¡Claro que todos estamos listos para el 2021! ¡Que nada nos detenga! Conéctate con 20 megas de internet residencial por 30 dólares al mes. Que incluye gratis línea fija y claro video. Adquiérelo en Tiendas Claro o llamando al 2250-5500. ¡Claro! ¡El internet que es de todos! ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es Alcanzar tus sueños es una aventura que inicia con cada amanecer. Donde quiera que vas, existen oportunidades para mejorar tu vida. Aunque los caminos te presenten obstáculos, siempre hay un amigo que te ayuda a seguir. En cada hogar del país hay un salvadoreño que con su trabajo constante llegará tan lejos como lo desee. AKQDRL. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada ruta y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador. Hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. CISA Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en CISA Go. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros. El Big Sale llegó a CIRS. Adelantamos las mejores promociones en nuestro almacén por tiempo limitado. Hasta 70% de descuento en artículos y marcas seleccionadas. Lo que andas buscando, nosotros lo tenemos. CIRS. Todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. El Big Sale llegó a CIRS por tiempo limitado. Hasta 70% de descuento en artículos y marcas seleccionadas. CIRS. Todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. Global Com El Salvador. Somos especialistas en sistemas de radiocomunicaciones, seguridad electrónica, GPS y otros. Cumplimos 11 años de estarte sirviendo con nuestros equipos y servicios. Radios de comunicación. Sistemas de localización GPS para flotas. App Global Tracker para control y asignación de tareas a personal de campo. Telefonía satelital. Proyectos de seguridad electrónica. Equipos de desinfección para personas. Lectores de temperatura y reconocimiento facial sin contacto. Equipos de desinfección portátiles a base de rayos UVC. Pregunta por nuestras promociones de aniversario. Para mayor información, 2121-7500. Búscanos en Facebook y LinkedIn como Global Com El Salvador. Instagram como Global Com SB. Global Com El Salvador. Conexión sin límite. Me preguntan por qué voy a Farmacias La Buena. Y yo siempre les contesto. Porque cuando los visito no solo me hago de mis medicamentos. También realizo el pago de mis servicios básicos y el cobro de mis remesas en casi todas sus sucursales. Cuentan con RPN y una red de aseguradoras para San Salvador y Santa Ana. Y además cuando me siento mal de salud, disponen de asistencia médica gratuita en muchas de sus sucursales. Gracias Farmacias La Buena por ser sumamente diferente. Este febrero le damos a Morse a tu vehículo con un 60% de descuento en tu segundo amortiguador. Kensei, Tokiko, Mando y Gabriel. Cotiza hoy mismo al 2278-9999. O acércate a cualquier sucursal. Muevete por más ahorro. Muevete a impresa repuestos. Resticciones aplican. Con Digicel tenés más. Nuevos paquetes Chivo Apps. Siete días con. Seis gigas libres para navegar. Ocho gigas de música sin consumir tus datos en D-Music. Ocho gigas para videollamadas y chat en VIP. Ocho gigas para almacenar tus recuerdos en la nube con Vilo. Ocho gigas de radios y podcast en Golout. Cincuenta minutos a otras redes y Estados Unidos. Canadá, más llamadas ilimitadas a Digicel. Todo esto por tres cincuenta. Comprá tu paquete Chivo Apps en MyDigicel App. Digicel. Juntos es mejor. Consulta condiciones en digicel.com.es. PENCHO Y AIDA FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitados Somos PENCHO Y AIDA PENCHO Y AIDA FM Y gracias por la espera De verdad Gracias por observar la realidad con nosotros No perder el buen humor Aquí estamos nosotros conversando Hoy está con nosotros aquí en vivo El padre José María Tojera Solo quería decirles algo rapidito Que ustedes pueden Comenzar a pagar menos Trasladando su crédito personal De otros bancos a Banco Promérica Soliciten su traslado Si quieren Anoten este número Veinticinco trece cinco mil Ese es el número de Promérica Y ahí les van a decir Cómo Cómo Pues sí Trasladan su crédito personal De otros bancos a Promérica Y ahí tienen Pues la opción de pagar menos Gracias padre Por el tiempo que nos da Aquí le dejaron unos mensajes Voy a agarrar algunos No tenemos mucho tiempo Para ponerlos Vamos a ver qué dicen Hola Eduardo Muy buenos días a todos De audiciones Dos comentarios puntuales El primero El doctor Tojera dijo que La gente tenía esperanzas Y eso no es cierto O más bien La gente Le dieron esperanzas Que con los acuerdos de paz Iban a haber unos grandes cambios La gente Se hizo expectativas En base a lo que La clase política Y los dirigentes Económicos del país Prometieron De diversas formas Y por otra parte A mi juicio Lo que Nayib ha hecho Es positivo Porque ha redimensionado Los alcances De un acuerdo Que estaba solo Para celebrar Algo protocolario Es decir En este momento Ya todos estamos debatiendo Sobre los verdaderos Alcances De los acuerdos de paz ¿Verdad? De otra manera Si tuviéramos La vieja clase política Hablando de esto Pues Alrededor de los acuerdos de paz Se lo habría Whisky Vianda Y reuniones Hay una opinión Padre Si Este Es interesante Bueno Yo no haría esa distinción Entre Tenía esperanza Y le dieron esperanza Si Si le dieron esperanza Tenían esperanza Y además La gente La tenía Con el fin de la paz Tenía esperanzas Hay gente Como Monseñor Rivera Por ejemplo Una persona muy seria Muy culta Muy educada Y el hombre Tenía esperanza Se sintió defraudado Después Es cierto Pero tenía esperanza No se la dieron La tenía él Porque trabajó Por la paz Trabajó mucho más Que muchas personas Que después Se lucraron Con la paz Eso Es evidente Entonces Tener esperanza También la tienen hoy Mucha gente En Nayib Y también podríamos decir No, no la tienen Es que se la dieron No, no es así La gente Tiene esperanza La tenía en su momento La tiene ahora ¿Verdad? Ahora Yo sí creo Que Este debate Sobre Los acuerdos De paz Es importante Que la gente Se lo tomó ¿Verdad? Y empezó a discutir Las verdaderas cosas Pero se lo tomó Por un error De Nayib Que fue Acusar de farsa A los acuerdos de paz Los acuerdos de paz No fueron una farsa Sino que fueron Un buen paso Que se dio En El Salvador Y la gente Ahora Lo que saca es Que ese buen paso No tuvo La continuación Adecuada Y por tanto Es imposible olvidar Como dice El hashtag ¿Verdad? Es un poco Lo que hay ¿Verdad? Es decir Hay que saber Reconocer errores Es cierto Que los acuerdos De paz Fueron de los mejores Que ha habido El aniversario Fue de los mejores Que ha habido Porque la gente Participó Eso es cierto Pero Que participó Por un error De Nayib También es cierto Y hay que ser humildes Y reconocerlo Aunque uno Admira al líder ¿Verdad? El que lo admire ¿Verdad? Ok Aquí hay otros comentarios Oscar Buenos días Buenos días Panchita Chumito Chino Y el padre Tojeira Padre ¿Usted qué opina De la negativa Del ejecutivo A permitir el acceso A los archivos Para verlo El mozote Y que hasta el mismo arzobispo Se negó inicialmente Después tuvo que ceder Saludos Ok Oscar De acuerdo Miren Ciertamente De lo que veníamos hablando ¿Verdad? La negativa De Nayib Es una negativa Igual A la de los mismos De siempre Como le gusta decir a él Que se negaron A abrir Archivos militares Es parte De otro error De Nayib Y eso se puede discutir Y cada uno Puede tener su opinión ¿Verdad? Pero cerrar Archivos militares Es un error A la iglesia A todo el mundo La ataca Por lo que hizo Que no es Tampoco muy correcto Porque el arzobispo En lo que tenía miedo Y preocupación Es de que se llevaran Temas Del archivo Del archivo Monseñor Rivera Miren Un archivo De derechos humanos No se puede tratar Como pruebas simples De un homicidio En la vida corriente Cuando hay un homicidio La gente recoge Las balas La fiscalía Las recoge Las lleva al juzgado Como pruebas Etcétera Y bueno Está bien ¿Verdad? Pero cuando hay un archivo El archivo Debe mantenerse Porque es parte De la memoria Histórica De un país Y de la identidad De un país Entonces No se puede Ah, en este caso Yo, el juez Me llevo esto Para mi juzgado En este otro caso Yo, otro juez Otra jueza Me llevo Para mi juzgado Este es hacer Un archivo ¿Entiendes? Eso es lo que no quería El arzobispo Y al principio El juez había hablado De llevarse Pruebas Para el juzgado Todos sabemos Cómo funcionan En los juzgados Se pierden Un montón de cosas Hay una mala Organización De los juzgados Bueno Defender un archivo Es importante En la UCA Tenemos un archivo También Y tenemos el archivo Abierto Para investigadores Y para el sistema Judicial Y fiscal Cuando quiere Pero Damos copias Certificadas Bueno Es el arreglo Al que llegaron Con el juez Y ahora está abierto No es una rectificación Sino que es Tal vez un malentendido Como dijo muy bien Monseñor El cardenal Rosa Chávez Es decir Porque el juez Al principio Pensaba que podía Llevarse las cosas Y los archivos No se pueden Destrozar Incluso En los militares Es decir Se puede ver El archivo Pero no se pueden Llevar las cosas Y sacar un pedazo De archivo De aquí Otro pedazo De archivo De allá Es decir Los archivos Deben mantenerse Lo que se necesitan Son copias Certificadas Y no sacar Cosas En tema de archivos Yo creo que es necesaria Una legislación Un poquito más clara De hecho Hay que alabar Al juez Al juez El juez Que lleva El caso Del mozote Hay que alabarlo Porque entendió Muy rápidamente La posición Del arzobispo Y explicó Los modos Como iba a hacer El análisis De pruebas En el archivo Y ese análisis Que hizo el juez Le gustó Al arzobispo Y dijo Ah que bueno Así sí Es decir Esa fue la cosa Que pasó Realmente Ah que a veces En las noticias Se mueve Que el obispo No quiere Que no sé qué Que está igual Que los militares No Es decir Es un caso distinto El obispo Estaba defendiendo La integridad De un archivo Que es importante Para la memoria Histórica Y para la identidad Del salvador Y para saber Lo que pasó En la guerra En su conjunto Y que no se puede Desmembrar Llevar un pedacito Para acá Otro pedacito Para allá Pero una vez Que eso se respeta El archivo Está abierto Y usted habla De vez en cuando Con el arzobispo Con el señor José Luis Escobar Alas Habla de vez en cuando Con él o no Yo soy amigo De él Sí Y digo No Vamos No es que hable Todos los días Pero por supuesto Siempre que voy A la reunión Del clero Los saludo En otras ocasiones Hemos platicado De temas diversos Alguna vez me ha pedido Que dé alguna charla Y generalmente Es un hombre muy amable Y suele llegar No le llama a uno Por teléfono Sino que a veces Llega personalmente A pedir Mire Por qué no da una charla Sobre tal tema Etcétera Es un hombre muy amable Y realmente Digo Pues sí Yo le profeso amistad Sí Sí Lo que pasa es que también Bueno A veces se dice Había una costumbre aquí De que el arzobispo Bueno Incluso hay una conferencia De prensa Antes era todavía Creo que más común Una conferencia de prensa Después de la misa dominical Donde se tratan En teoría Temas distintos A los que se hablan En la humilía Del arzobispo Y que es algo Pues sí Creo que es normal Que se exprese Sobre los temas De coyuntura Un arzobispo De una capital O de un país Bueno En este caso El arzobispo De San Salvador Yo creo que es importante Que se exprese Sobre temas De bien común ¿Verdad? La iglesia católica Tiene Un conjunto De documentos ¿Verdad? Sobre temas sociales Sociales Políticos Económicos Etcétera ¿Verdad? Todo el conjunto Es lo que se llama Doctrina social De la iglesia Y la iglesia Considera que Es el pensamiento Social Que se desprende De la lectura Del evangelio Para los días Actuales ¿Verdad? Y entonces Generalmente El arzobispo No solamente esto Lo hacía Monseñor Rivera Lo hacía Monseñor Romero Lo hizo también Monseñor El anterior A Monseñor José Luis ¿Verdad? Es decir Lo han hecho Todos los arzobispos Hasta ahora El hablar un poco De la responsabilidad Social Que tenemos Todos La necesidad ¿Sabes la calle? Era el anterior ¿Eh? ¿Sabes la calle? Era el anterior ¿Verdad? Sí, sí Monseñor Fernando Sí Bueno Entonces parte Digamos De la doctrina social Dice Padre De la doctrina social De la iglesia A partir del Pensamiento social De la iglesia Que está concentrado En la doctrina social De la iglesia Es a partir de ahí De donde tratan Los obispos De iluminar La realidad Y la historia Concreta De nuestros países ¿Verdad? Yo creo que Es una Una buena cosa Es decir Que al menos Cada equis tiempo Mínimo cada mes Los artobispos O presidentes De conferencia Episcopal Digan algo Sobre la realidad De nuestros países Y orienten Orienten El camino Hacia el bien común Digamos ¿Verdad? Este Temas concretos Padre Ya se nos está yendo El tiempo Yo tenía Querido ir Una opinión suya Acerca del Del rol De los militares Bueno Usted ha vivido Pues etapas Críticas En nuestro país Tema de la guerra Y todo Obviamente La visión Y el rol De los militares Es distinta Hoy Que hace Treinta Cuarenta años Pero 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 ¿Cómo ¿Cómo podría decir Que los militares Pues En este momento Deberían tener su rol? Mucho se ha hablado En estos días He estado viendo ahí Una propuesta Incluso del servicio militar No sé si será Obligado Sí, sí, sí Si es cierto Bueno, miren Yo Honestamente Digo Que un país pequeño Como el nuestro No necesita ejército Necesita una buena policía En un momento Yo se lo dije A los del gobierno Del MLN Cuando empezaban ¿Verdad? Les dije Tiene usted una oportunidad Muy buena De ir eliminando El ejército Progresivamente Y trasladando Aquellos miembros Del ejército Jóvenes Y con capacidad De aprendizaje Etcétera Porque hay militares Jóvenes Que realmente Son gente Muy bien preparada ¿Verdad? Y que han estudiado En la escuela militar Y han sacado Su grado De administración militar Y de bueno Y esta gente Puede ser importante Para ser trasladada A la policía Con toda una formación Distinta ¿Verdad? Tendrían que pasar Por un proceso De formación Porque es distinta La formación militar De la formación policial Y disminuir El ejército Y aumentar La policía Yo creo que un país Como el nuestro Tan pequeño Y con tanto Tratado internacional Etcétera No necesita Un ejército Las guerras En Centroamérica Gracias a Dios Las guerras externas Están condenadas A desaparecer O van a desaparecer Ya Hoy no podemos Imaginarnos Que Guatemala Quiere invadirnos Y robarnos terreno O que el ejército Hondureño En todos estos países Yo creo que tendríamos Que trabajar más Por la eliminación De los ejércitos Y todo lo que hacen Ejércitos Es invertirlo En educación Salud Etcétera Para mí el ejemplo De Costa Rica Es realmente bueno Costa Rica Lleva desde los años 40 sin ejército No ha tenido Ninguna invasión militar Ha tenido Conflictos Con los sandinistas ¿Verdad? Pero Se han respetado Sus fronteras Y se ha respetado La identidad De Costa Rica Y no ha tenido Mayor problema Y sin embargo Ha logrado Un desarrollo Más amplio Yo sí creo Que históricamente En nuestros países Es muy probable Que evolucionen Hacia la desaparición De los ejércitos En nuestro país Por las condiciones Si se necesita Una policía Un poco más fuerte Mejor estructurada Etcétera Y ahí puede haber Personas que puedan ayudar En el ejército Creo yo ¿Verdad? Pero Cuando se habla Como de Darle un papel Al ejército Volverlo a poner Al día ¿Verdad? Servicio militar Obligatorio Una cierta Hablaban de Darle su rol Político También Eso es un poco Extraño ¿Verdad? Todo eso Yo sí creo Que Que el ejército Debía tener También esa Confianza De decir Bueno Tal vez una fuerza Especial Para misiones Internacionales De paz ¿Verdad? Un ejército Para la paz Si se considerara Pero En la situación De pocos recursos Que tenemos Yo sí no acabo De ver Que en el largo Plazo Sea bueno Obtener Ejército Para el país Honestamente En toda Centroamérica Eso me refiero A El Salvador A Honduras A Guatemala Y a Nicaragua Por supuesto ¿Verdad? Ok Me parece Un exceso Innecesario Digamos Un exceso De gasto Innecesario Ok Bueno Esa es la opinión Y obviamente Son momentos distintos Bueno Pues sí Antes ver a un militar Que se le parara enfrente Pues sí Ahora Pues sí Es otro momento Y la verdad Que lo que vivimos Y todo difícil Pues yo creo Que el rol Pues sí Las circunstancias Hacen que cambie Pero gracias Por su opinión Por ese tema Y no sé Si queda algo Ahí Yo no sé Si quiere hablar De la encuesta De la encuesta De ayer Leyó la encuesta De ayer Padre La de San Salvador La miré un poco Por encima Sí Del IDUCA Del IDUCA Perdón Ya estoy metiendo El IDUCA En esto Había un punto Que la verdad Que no lo reflexioné Mucho Pero que me llamaba La atención Porque en algunas Opiniones Estaban casi Empatados ¿Verdad? Y después En perspectiva De voto Había una Tendencia Muy fuerte Hacia El candidato De nuevas ideas ¿Verdad? Estaban casi Empatados No lo entendí Tampoco No lo entendí Tampoco ¿Eh? ¿Perdón? Tampoco Me confundí Un poco Ese dato Esas gráficas Sí A ti también La misma ¿Verdad? Es decir Que había una Que parecía Que estaban empatados Sí A mí me confundí Un poco Pero no No reflexioné No leí Tanto el texto Sino que solo Vi los gráficos ¿Verdad? Entonces habría que leer El texto Un poco más Sí Usted vota ¿Verdad padre? Sí Me toca votar He votado siempre Hasta ahora Sí Digo Pero le toca En San Salvador O en Antiguo ¿Dónde está la UCA? Bueno ¿Dónde está su domicil? Ahora estoy viviendo En Santa Tecla Y entonces me toca En Santa Tecla Sí Siempre había votado En Antiguo En Antiguo Por la UCA Pero ahora me toca En Santa Tecla Es primera vez Que voy a votar En Santa Tecla Ah pues Ya no le voy a preguntar Si Mario Durán O Ernesto Mason Ya no le voy a preguntar Porque no vota ahí Ahí no voy a votar Sí 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 Ya no voten En San Salvador Pero bueno Puede preguntarle Por otro candidato ¿Qué es el favorito? ¿Qué no me puede decir? No Ahí Digo La verdad Que Yo como no sigo Muy fuerte Las elecciones Hasta Tal vez La última semana Me trato de enterar Bien Antes de votar Pero ni siquiera Si me preguntas Por los nombres De alcaldes Excepto Del que ya está En la alcaldía Los otros candidatos No No me sé los nombres ¿Verdad? Es decir Tengo Tengo que leer Un poco más Es decir Siempre lo dejo Un poco Para Para No para el último día Pero sí Para los últimos días Este tema De alcaldes Ah pues Ahí le hablamos Como el 24 de febrero En el caso De diputados Padre Que Que Lo hace por Rostro O lo hace por bandera Esta vez Esta vez Yo creo que Lo voy a hacer Por bandera Es decir Porque Sale un poco Por rostro Es decir Entonces Es probable Que lo haga por bandera Es probable Pero todavía No lo he decidido La verdad Pero sí lo he pensado Eh Antes Eh La vez pasada Digo Eh La vez pasada Bueno Presidencial es distinto Pero La vez pasada De diputados Y tal Si voté Por Por rostro Eh Bueno Veré En lo que están Ahora proponiendo Algunos Que es Votar Yo lo que hice En la votación Pasada No voy a decir Por qué partido Pero voté Por rostro Y voté Por mujeres Eh Puse A las mujeres A las mujeres Las puse Arriba En la lista Solo voté Por mujeres Un poco Para Romper un poco Esa tendencia A dar prioridad En política A A mis compañeros Varones Pero Ahora estaba pensando Más en Todavía no lo he decidido Pero estaba pensando Más En votar Por bandera Pero me llamó La atención Esa campaña Que hay en Twitter De vota por mujer ¿Verdad? Que la están acuerpando Algunos periodistas También Con bastante Fuerza Pero bueno Vamos a ver Todavía no es decidido La verdad Pero el chino Se le fue para Washington Así que Ya no va a Ya no va a votar ahí Ajá Gracias padre Por el tiempo De verdad No Encantado De estar con ustedes Un gusto padre Platicar Yo Yo le dije al principio Siempre se Se tertulia bien Con usted Yo De verdad Aprecio mucho Su tiempo Y sus opiniones Cada quien Que tome su propia decisión Pero así Es lo que queremos hacer Poner en el tacuete No se trata de imponer Ninguna verdad Sino de opinar Realmente Y Una cosa Para despedirme Yo quisiera Que la próxima vez Aida Haga alguna imitación De algún personaje Actual Porque hacía Imitaciones buenas Siempre he recordado Yo con mucha simpatía Sus imitaciones En lenguas extranjeras Ya hablo en lenguas Padre Así que quien quiera Está bueno Muy bien Bueno Gracias Hay una canción Hay una canción Hay una canción Para terminar Una canción De Don Lombardo Hizo algo Durante la plática Don Lombardo Ahí está en vivo Hola Don Lombardo Buenos días Hola 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 ¿Qué tal? Adelante Tiene la armónica También ahí Sonemos Prueba la armónica Quiero oír la armónica Ahí está Bueno Adelante Dale Don Lombard Suena Suena Prohibido olvidar Las heridas Que el pasado Lleva Deberían ser Tiempos de paz Pero el poder Quiso ocupar Su lugar El entusiasmo Se acabó El perdón Y olvido Llegó Pero en el camino Algo cambió La paz Nunca se deja De construir Padre Don Geira Lo dijo así En armonía Yo quiero vivir Hay que aprender A ceder Blanco y negro No puede suceder La fuerza social Se tiene que imponer La paz Nunca se deja De construir Padre Don Geira Lo dijo así En armonía En armonía Yo quiero vivir En armonía Yo quiero vivir Felicidades Felicidades Realmente Nos da saludos Saludos a todos A todo su equipo También en el IDUCA Y en la UCA Gracias Fuerte abrazo Padre Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Nos vemos Cerramos la La plática de hoy Con ese tema ¿Qué les pareció?